Sábado 10 de junio. Bendigan a Jehová o ángeles suyos, poderosos en potencia, que llevan a cabo su palabra, escuchando su voz. Salmo 103, 20. Los ángeles son criaturas espirituales muy poderosas. Son mucho más fuertes e inteligentes que nosotros. Claro, los ángeles fieles usan su poder para hacer el bien. En cierta ocasión, un ángel de Jehová hizo algo que sería imposible para un hombre. Mató a 185,000 soldados enemigos de Israel, una hazaña difícil incluso para un ejército entero. En otra ocasión, un ángel usó su poder e ingenio sobre humanos para sacar de la prisión a los apóstoles. Aunque había guardias vigilando, no notaron que el ángel abrió las puertas, liberó a los apóstoles, volvió a cerrar las puertas y escapó con ellos. En cambio, Satanás usa su poder para hacer lo que es malo. ¿Y cuánto poder e influencia tiene? La Biblia lo llama el gobernante de este mundo.